de la noche. Llegó el momento de relajarse en HRN con la revista Prensa Digital. Información en Modo Sábado. Tenemos lo último en noticias, música, deportes, y el mundo del entretenimiento. Con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Marilyn Pastrana y Santiago Bonilla, y el humor de Yasmín Sosa. Cuatro horas recargados de información y música. Prensa Digital. ¡Iniciamos!